Sí, la situación es gravísima. Yo creo que, de alguna manera, la población ha entendido que la independencia es la vía catalana para solucionar la crisis. En el sur de Europa cada país está encontrando la vía. Grecia intenta que mande la extrema izquierda, Italia intenta que mande a la extrema izquierda, Italia intenta un par de payasos por el medio, Portugal canta la grándola, cada uno hace una cosa. Nosotros, la independencia, claramente, la población de los Unidos como la forma de salir inmediatamente de la crisis, porque sería evidente que saldríamos inmediatamente de la crisis, no porque la crisis acabara, sino porque, al desaparecer el escobio fiscal, tendríamos unos instrumentos para combatir la crisis como ahora no tenemos. Eso explicaría la alegría de la junta del 12 de septiembre. La manifestación del 11 lo más impresionante era la alegría de la junta, que era espectacular. El problema, bueno, el problema es que yo creo que el gobierno catalán durante dos años, el actual gobierno catalán durante dos años, hizo bandera de las políticas de la austeridad de una forma que yo creo que ellos mismos hoy se arrepienten de haber sacado tanto pecho de la austeridad. Y la sociedad realmente está extremadamente estresada y estamos un poco al borde de la liquidación, ¿no? Y a mí me parece que la situación es gravísima. Pero, al mismo tiempo, eso tiene una consecuencia de presión sobre el proceso, porque, de hecho, la generalitat no existe ya, el desaparecido. Ya no tenemos capacidad política como autonomía porque no tenemos ningún duro. Por tanto, da igual lo que haga el gobierno, porque no da para más. Es decir, no puede ni gestionar los presupuestos. Por tanto, la autonomía, la misma España que propone la autonomía contra la independencia, ha matado la autonomía, bueno, debe haber todo un instrumento de presión también para el gobierno. El gobierno sabe perfectamente que por la vía que estamos o consigue la independencia o pasa según una diputación provincial o una cosa de este estilo, ni siquiera una diputación foral.